Bueno, ya estamos por aquí, ¿o qué? Yo sí, de momento. Hola, hola. Castellufo. ¿Cómo estamos? Hola. Venga, venga, ya va habiendo gente por aquí. Anda, bueno, el señor de Mallorca. ¿Cómo estamos? Mallorca. Perdón, perdón, perdón. Dios mío. Dios mío, la barbaridad que acabo de hacer. Sí, porque de la gran ciudad a la islita es menor que hay mucha diferencia. Vaya tela, bueno. Vamos a ver que la gente vaya entrando. ¿Él? Que se me ve negro porque estoy fuera aquí en el patio. Da igual, si siempre se te ve negro. Yo no sé qué haces. Bueno. Gracias. Tengo alumnos que entran a preguntar dudas. Yo sé lo que tú has entrado. A ver qué le va a ofrecer. La gente no va que no me haya ofrecido a mí. Seguro que sí. Luego me lo he hecho ahora sin parar. Y para hablar un rato también. Que mola un montón. Sí, ¿no? Sí. Además es que, joder, he intentado entrar en los últimos webinars, pero me ha tocado trabajando y no he podido. O sea que, sí, por lo menos. Pues aquí, di que sí. Porque además, sí, yo sé que tenéis algunas dudas sobre cosas que hay, cosas que no hay, que tienen los nuevos, que no tenéis vosotros, que sí tenéis vosotros. Que dudas sobre eso no son, ¿eh? Que no, que dudas sobre eso no hay. Yo es la primera vez que así entro y así chafardeo. Claro. Que así chafardeo un poco. Tres cara. Bueno, y dudas hay un montón. En los webinars no me atrevo porque no tengo la categoría aún para poder... Madre mía, no tengo la categoría, dice. Madre mía. El día que la tengas yo no sé qué vas a hacer. Sí, yo tampoco. Mira, está por ahí Joan, Gerard, Charlie, un poquito tiburón, Miguel, el otro Gerard, Fox. Ah, los dos soy yo. Ahí, ahí. Alejandro, Alberto, Jordi pone por ahí. También, Charlie, ¿cuánto va a durar la sesión, más o menos? Depende de ti, Charlie. No tengo cámara. Depende de ti. Bueno, depende de ti, no. Venga. A ver, yo sabéis que voy directo al grano. Ya somos todos mayorcitos. Sabemos dónde estamos, por qué estamos. Vamos a esperar un poquito a la gente. Hay gente que no se puede unir porque está trabajando, no llega a tiempo. Entonces, bueno, todavía no es la hora. Así es que nos hemos adelantado un poquito. Y bueno, tengo unas cuantas cosas que contaros. También deciros que, sobre todo por los que tengáis cámara, que la reunión se va a grabar para esa gente que no ha podido asistir, que luego lo pueda ver. De forma privada, no se va a publicar. Bueno, nos ha avisado igualmente el vídeo. Todo el mundo nos ha avisado. Tú no sabes ahí. Tú no sales. No lo ocupe. Sí, que estoy aquí. Por cierto, si alguien va por Menorca y quiere comer en condiciones, quiere ir a un restaurante en condiciones a comer, pues ya sabéis. ¿Con quién tiene que hablar? ¿Puedo hacer una preguntilla? Puedes preguntar lo que quieras. Dale, pues nada, eso que te dije por correo, que siendo alumno, si quiero entrar en lo de cripto-neuro-trading, ¿cómo irá el tema? Vale, muy fácil. Simplemente hablas con el profe, con Marcos y ya está. Ah, vale. ¿Vale? ¿Por el discor? Sí. Te va a salir mejor. Es un crack. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Llevo dos con él, sí. Tuve la suerte de ser uno de los que le tocó el sorteo ese y bueno, pues está genial. Muy guay. A mí me hace falta esa parte de psicología, la verdad. No en sí, no lo hago con el trading, pero me ayuda mogollón, es un tío genial. Sí, eso sí se le ve. Es que más allá de la ayuda que puedas conseguir para ayudarte en tus operaciones en el trading, también, personalmente, en tu día a día, es donde más te va a hacer incisión. En ese es en el que me ayuda a mí, porque yo en el trading en sí, pues no tengo muchos problemas. Pues imagínate yo, que estoy con los tuyos, con los del otro, con los del otro, estáis todo el día ahí, pam, 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 pam. Yo no tengo problemas, ¿qué problema voy a tener yo? Si a mí me da igual. Yo me meto en el original yo solito. Miren, está Jota por ahí, está Héctor. Borja trabajando, que está vigilándonos desde las sombras, dice también. Ahí va Miguel Ángel Expósito, Paco. Madre mía, Miguelón. Madre mía, Miguelón. Mira, Miguelón a la gente nueva le puede hablar de bastantes experiencias. ¿Segundo? ¿Ahora? ¿Se me oye ya? También, se te oye muy bien, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno. ¿Ganas de verte? ¿Ganas de verte? Abrazo virtual. Abrazo, abrazo a todos. Carlos aparece por ahí también. Vamos a dar Sony 32 todavía. Pronto vamos a darles cinco minutos. Está Héctor, Héctor es el señor de las olas, es Aquaman. Justo acabo de salir de ahora del agua. Acabo de salir del agua, qué suerte. Un buen baño. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, Paco, ¿cómo estás? No se te oye. ¿Cómo estás? Te reactivo. A ver, ¿ahora? Eso es. Joder, que es que no estoy en casa. Estoy en casa de un amigo, en un chale, con el móvil y no tengo ni puñetera idea de cómo funciona el Zoom este a través del móvil. Pues ya está, ya está funcionando bien. Ya no toco más nada. Así me quedo. De silencio. Dejalo así. Vale. Mira, tengo una prima por ahí. Sofía Espósito. Sofía, Sofía. Fíjate, los Espósito, lo buena onda. Cada vez somos más. Antes encontrar un Espósito me resultaba imposible. Ahora tenemos hasta famosos. Fíjate. Fíjate, qué cosas. Buenas noches. Muy buenas, Rul. ¿Cómo estáis? De momento vivos. Esperando a que la gente termine de conectarse para empezar. Perfecto. Carlos está ahí, tiene peleas con el audio. Son y 34. Un minutito más. Y os suelto la chapa. ¿Cómo le gusta? Mira, Paco, cómo le gusta. Mira, sobre todo los que sois nuevos, hoy vais a tener suerte porque hay bastantes alumnos. Con lo cual podéis tener un montón de opiniones. Además, diferentes edades, diferente de todo. Y diferentes temporalidades. Así que, bueno. Vamos bien. Nefi también. Venga, venga. Que llegáis tarde. Vamos, que llegáis tarde. Venga, va. Todo solo entro. Venga, patapam. Vamos. Yo me tengo que ir pronto. Me enteraré mañana. Se va a grabar, ¿vale? Lo voy a poner a grabar. Y, bueno, pues tendréis los que no lo terminéis de ver. Me mandáis un correo electrónico, ¿vale? Y luego hay gente que no ha podido venir que se lo tengo que enviar para que lo vean. Lo colgaré en privado. ¿Pondrás el correo electrónico en el canal de trading? ¿Él? ¿Pondrás el correo electrónico en el canal de trading? Sí, sí, sí. Mira, os lo voy a poner por aquí porque podéis utilizar dos. Tengo mi cita hoy familiar y no me puedo saquear. Venga, venga. Que las cosas son como el culo. Todos tenemos uno. Sí, es verdad. Pero es así. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo es la familia, de verdad? Bueno, cuando nos desconectamos de la pantalla a veces descubrimos que son gente hasta simpática. Algunos, no todos. Bueno, son I36, así que vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, sobre todo para los que no me conocéis, os voy a decir dos cosas. Una afirmación y una pregunta. La primera, la afirmación. Lo que hacemos en CryptoSharks, cómo lo hacemos, no lo vais a encontrar en ningún sitio. Eso es seguro. El plan formativo que hemos armado, tampoco. ¿Vale? Porque el resto de quién depende de vosotros, no depende de mí. Entonces, lo que dependa de mí, si os lo puedo garantizar. Lo que no depende de mí, pues no. Entonces, lo primero que quiero saber es por qué estáis aquí. ¿Para qué estáis aquí? Ponérmelo en el chat, ¿vale? Eso sí me importa. Eso sí me interesa. ¿Por qué estáis? Para cotillear. Mira, Charlie, para ganar dinero. Charlie lo tiene claro. Para aprender, para aprender trading. Para aprender, efectivamente, ¿vale? Para aprender a ganar dinero. Yo diría, ¿vale? Si mezclamos las dos, lo que quiero es aprender a ganar dinero. No, no, si yo ya sé ganar dinero. Ya, ya, sí. Pero no es lo mismo ganar dinero con tu profesión, que ganar dinero con una actividad. Bien, que te la puedes tomar como algo extra o bien que te la puedes tomar como un trabajo. Porque es un trabajo en sí. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es que las horas que le vayáis a dedicar sean más o sean menos. Mira, Jonathan Ramírez, para aprender a no perder tanto. Eso. Eso es. Esa es una de las claves, ¿vale? Para centrarme un poco entre otras. Sí. Para tener herramientas. Para poder buscarme la vida. Si todo es el rutercepina. Una de las cosas que estaba hablando esta mañana con un alumno, el one-to-one, al final del curso ya os voy diciendo, que tendréis un one-to-one en directo conmigo. Es un one-to-one de estrategia, ¿no? Un poco ver lo que habéis absorbido del curso, ver la estrategia que podéis seguir en adelante y a partir de aquí. Una vez que terminéis el curso, hacemos esa. Pero durante el curso, una de las cosas que he visto es que, como tenéis un montón de conocimientos que vais absorbiendo, vuestra cabeza está... Que va a explotar muchas veces. Otras veces estáis arriba, otras veces estáis abajo. Es un sub y baja de emociones. Entonces, ¿qué era una de las cosas que yo quería hacer? Cuando empecé con las formaciones, lo que quería es hacer algo, algo que yo no había tenido. Es decir, poder primero transmitir experiencia, transmitir la parte técnica, que eso te lo hace un libro, transmitir la experiencia, pero ahora me he dado cuenta también que hace falta un apoyo psicológico continuo. Miguel Ángel, tengo razón. Hola. Hola a todos. Yo, mira, según estabas hablando, y bueno, tú lo has dicho muchas veces y lo dice mucha gente que se dedica a esto, o sea, el análisis técnico es fundamental, o sea, hay que aprender un poquito, hay que aprender de todo, pero yo, si he aprendido algo, es precisamente que aquí... O sea, que no os va a enseñar más que lo básico, pero luego el tema mental... Es que es la clave, yo creo. Es que si hay un apoyo psicológico continuo que me ha parecido entender, que va a haber o que se va a aportar de alguna manera, creo que va a ser el salto definitivo a la formación. Porque perder vamos a perder todos, sobre todo al principio. Pero un día no es el dinero, es otra cosa. Y eso no te puede afectar al trading. Y dentro del propio trading no te pueden afectar las pérdidas ni las ganancias. No te puede afectar la avaricia, no te puede afectar la codicia, no te puede afectar todas esas cosas. Y yo creo que es el 80%. Porque, bueno, los que llevan tiempo lo saben, haces operaciones ganadoras que no entras por miedo y haces operaciones perdedoras que entras por tonto. porque sabes que las vas a perder pero aún así entras. Y al revés. Y hasta que aprendes eso, que ya adelanto que no va a ser dos meses tampoco, pues primero es darse cuenta y luego trabajarlo, que es un poco donde está lo más difícil luego. Pero yo creo que, como todo, si lo trabajas pues lo puedes conseguir. Bien, bien. Eso es lo que yo quería terminar de escuchar de Milán. Si lo trabajas lo puedes conseguir. ¿Vale? Ha tenido sus palos a lo largo del tiempo desde que empezó la formación. Tiempo A. Y después de recuperarlo, pues oye, pues vuelve al mercado. Bien. La pena hubiera sido que alguien que es muy válido el mercado por una bofetada le saque. Entonces es una de las cosas que queríamos trabajar y que vamos a ver cómo vamos a solventar. ¿Vale? Normalmente ¿sabéis cuáles son las causas ¿sabéis cuáles son las causas principales por las que no terminas de ser rentable y sin embargo hay otros que sí lo son? Porque hay un tonto de turno como digo yo ¿vale? Muchas veces sin faltar al respecto a nadie siempre hay un tonto que te adelanta por la derecha. Es joder ¿cómo es posible que ese que este ganando dinero sea rentable está contento y yo no? ¿Por qué? No lo sabemos cuéntanos claro pues efectivamente porque no lo sabes hay algo que esa persona sí sabe que tú no sabes a mí eso me lo dijo uno de mis mentores me lo dijo dice si está claro es que hay algo que ese tío sabe que tú no lo sabes ¿por qué un empresario tiene cierto bueno cierto nivel de éxito y a lo mejor tú como empresario no? El trading pasa igual porque sí sabe cosas que tú no sabes y sabe aplicarlas muchas veces venimos maleados pensamos que no lo sabemos todo venimos maleados de otras formaciones me ha pasado con algún alumno y no aplicamos lo que se nos enseña lo adaptamos a nosotros y eso está bien es decir todo lo que tú aprendes tienes que adaptarlo a ti y mucho más en los mercados financieros pero pero la clave está en coño lo que te enseñan si funciona hazlo y no hagas lo que no te dicen que no hagas con esa base ya os digo que vamos a llevarnos bastante bien bueno otra de las cosas primero evidentemente entonces esto es formación el conocimiento pero otra es la experiencia es decir por mucho conocimiento que tú tengas si no lo llevas a cabo si no lo sacas adelante va a ser bastante complicado ¿vale? pero muy 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 complicado que puedas llevar a cabo nada no vas a actuar si no actúas el que no hace nada ¿qué hace? no recibe nada ¿está claro? entonces para empezar a hacer hay que mojarse el culo y empezar a quitarse pues como bien ha dicho Miguel esa ansiedad todos esos limitantes que tenemos pero ha dicho algo que para mí es básico aprender a perder y aprender a ganar porque aprendemos pensamos que cuando hemos aprendido a perder ya sabemos ganar dinero ya no hay ningún problema y muchas veces no vendemos cuando tenemos que vender y ese es un gran problema que sí que es bastante generalizado ¿por qué? porque tenemos miedo a perder ese que me está dando tanto beneficio donde hoy por ejemplo jugando en un one to one con un alumno tuvo un problema el ciclo pasado y es que no vendió al final del ciclo no pasó por ejemplo está por ahí Raulillo que si avisamos venga que nos pasamos a oro y dijo venga yo hago lo mismo me paso a oro guay en este caso pues no lo hizo ¿y qué hizo el mercado? y sus beneficios también pues para abajo ¿y qué ha pasado? un año de mercado bajista a sufrir entonces al final ¿qué pasa? que ese sufrimiento lo eliges tú lo has elegido tú porque tenías una solución pero no la has adaptado coño Maxi hostia pero ese ese sufrimiento ese sufrimiento yo creo que viene bien porque a mí es lo que me ha inclinado a dejar de hacer las gilipollas bien bien y esa es una clave además que sí que ponemos las pilas o procuramos poner las pilas en la comunidad porque intentamos entre todos entre todos arroparnos porque al final gilipollas lo hacemos todos como bien has dicho y esto es algo que es inherente al ser humano ya está pero no es lo mismo hacer el gilipollas tú solo que hacer el gilipollas con gente que habla tu mismo idioma que tiene tus mismos problemas que tiene tus mismas ansiedades y que además tiene tus mismos objetivos ¿y cuál es el objetivo que tenemos aquí? Dinerito caernos bien no yo no quiero caernos bien eso no me importa lo que sí que quiero es que ganes dinero ya está y es lo único que me importa luego tenemos pues hay gente pues la que tenemos más feeling otras tenemos menos eso bueno pues guay al final sinceramente es que es maravilloso porque nos llevamos todos muy bien ¿vale? y no permitimos que vengan bultos sospechosos en cuanto hay un bulto sospechoso lo nominamos ¿no? Héctor lo nominamos y fuera pague lo pague lo pague normalmente el bulto sospechoso no valora las cosas y no suele ser de pago pero bueno también hay alguno de pago la última la última fue una bulta sospechosa ¿sí? también que hubo por ahí entonces hay de todo bien entonces teniendo claro los objetivos que tenéis ¿qué podemos hacer? una formación que sea completa de verdad completa de verdad ¿qué le falta a todos los planes formativos? y yo creo que muchos estéis aquí y sabéis a lo que me refiero en general aparte hemos hablado ya de un acompañamiento psicológico nos falta otro tipo de trading el scalping y muchos de vosotros habéis estado ahí scalpeando ya y habéis estado jugando y decir vale pero eso que yo aprendo en el corto espacio de tiempo a ganar dinero ¿para qué me sirve? ¿para qué me sirve? pues bueno para primero para aplicarlo a cualquier mercado en cualquier espacio de tiempo porque hemos dicho y sabemos que el mercado es fractal ¿qué significa que el mercado fractal? que en cualquier temporalidad sea en 5 minutos en una hora o en un día se comporta exactamente igual sabiendo eso y conociendo eso bueno pues vamos a sacarle partido a eso bueno pues ahora en el nuevo plan formativo también vamos a meter unas cuantas horas ¿vale? de scalping uno a uno con el profe para que no haya ruido es decir luego más allá de que se hagan grupales de que haya una comunidad específica de scalping para que estéis centrados en eso ¡boom! vamos a explotar esa parte porque necesitamos tener dinerito a diario cuando tienes un negocio y haces caja todos los días mola ¿no? sobre todo si han venido clientes si han ganado dinero si no han ganado dinero es una putada pero el scalping ¿qué nos va a dar? esos futuritos ese nos va a dar dinero todos los días ¿sí? ahora después que tenemos nuestro swing trading que al final del mes tenemos una cuenta nómina por ahí ¿no? unos sí otros no bueno la vamos generando poco a poco que nos da dinero ¿qué? todos los meses y luego tenemos bueno pues ese haul esos trades a largo plazo que nos hacen ahorrar guardar el futuro también hay que pensar en eso entonces otra de las cosas que metemos en el plan formativo no scalping a muerte incluido ahora claro cuando empiezas a incluir cosas evidentemente ya sabéis que el precio no es igual por cierto el precio de la web está mal que lo sepáis el precio que algunos ya han dicho el precio ha cambiado sí ha cambiado pero es que está mal es un poco más caro ¿vale? no es ese precio pero tampoco va a ser ese precio el que tengáis hoy ¿por qué? porque sería una faena y hay gente que yo sé que lleva un tiempo esperando a que completemos este plan con el precio anterior entonces bueno vamos a hacer un mix ahí raro ¿vale? para que no para que nos volváis locos alumnos antiguos que yo sé que estáis ahí algunos escuchando diciendo ¿y esto a mí qué me corresponde? pues como siempre vosotros que habéis sido una base súper importante y para mí sabéis la importancia que le doy a eso todo el material nuevo tenéis acceso forever para siempre a eso tenerlo claro entonces todos los vídeos ahora que se incorporan nuevos aunque van por software van por dos sitios distintos van lo vais a tenerlos todos y el acceso a la parte de scalping y la parte de psicología de training ya lo tenéis ya sabéis cuál es lo que pasa es que hay alguno que no ha estado en los últimos webinars y no lo ha cogido no lo ha cogido pero no os preocupéis porque en el siguiente webinar os lo voy a aclarar y lo vais a tener mejor que los nuevos o sea que no no os preocupéis al final ¿quién paga en el mercado? ¿quién pringa? ¿cada ciclo? los nuevos ¿no? pues hoy aquí y ahora también pringan los nuevos los nuevos les sale diferente no pasa nada pero yo os voy a cuidar muy bien no solo yo sino todo este grupo de golfos por cierto mira en la comunidad tenemos aquí a Maxi si alguien quiere seguridad vale pues Maxi ¿qué nos da? licencias de Kaspersky a buen precio es distribuidor joder pues claro a ver hay que tener de todo entonces cualquiera que necesite algo pues que hable con Maxi lo tiene ahí a huevo vamos poniendo cositas para que todos tengáis pues por lo menos las cosas básicas bien yo siempre digo que tenemos que tener una cartera rentable pero hablamos de la eficiencia también ¿qué es ser eficiente? pues no estar todo el puto día delante de la gráfica y eso es una cosa que tenemos que trabajar gracias a qué? a la psicología y gracias a qué? a tener una estrategia para tener una estrategia en todo lo que hemos hablado ¿qué nos falta? Héctor ¿qué herramienta podemos tener ahí que nos ayude? ¿para tener una estrategia? no, no perdón perdón estaba estaba mirando la gráfica hay una herramienta guay yo te lo digo a ti porque yo sé que ahí tú eres un crack en esa herramienta ¿la herramienta que tenemos? sí básicamente aparte del curso es el TradingView vale pero hay otra que nos da unas gráficas cojonudas que no nos miente ah bueno eso es que eso no de charge no de charge eso es la biblia eso es la biblia vale ¿qué metemos también en el curso? pues evidentemente la última pata que nos falta para completarlo vale que es no charge no charge que es es la herramienta a la cual accedes durante 12 meses con todos los datos posibles y más de los necesarios sinceramente hay muchos más de los que realmente se necesitan para el análisis on-chain el análisis de la cadena de bloques de bitcoin y eso no te miente ya lo hemos dicho mil veces ¿no? las noticias que hacen nos engañan todo el puto día eso no falta que se lo digamos a nadie la gráfica muchas veces en TradingView a veces por errores y otras veces porque bueno pues hay trampas bueno pues de vez en cuando nos puede engañar pero lo que ocurre dentro de la blockchain de bitcoin eso va a misa eso es la realidad es como si yo quisiera invertir en Zara y tuviera acceso a las cuentas bancarias de Zara y poder ver lo que entra y lo que sale y cuánto ha ganado y cuánto no ha ganado a la clavado y a la perfección con lo cual se mete en el paquete absolutamente todo con lo cual no vais a tener ningún ningún problema ahora esto para que se hace para que no perdáis tiempo en la gráfica ¿vale? esto es lo importante no perder tanto tiempo en la gráfica si tenemos una herramienta que nos da algo ¿vale? es para tener más tiempo si todo esto lo hacemos es por dinero y por tiempo rentabilidad y eficiencia y que ese tiempo lo podamos utilizar para otras cosas ¿rentabilidad para qué? pues para que como hablamos muchas veces ¿no? ¿qué es lo peor que nos puede pasar? que haya un conflicto bélico pero si yo tengo dinero cojo a mi familia me la llevo a otro lado y tengo esa capacidad sin tener ningún problema y no solo eso sino que encima sigo ganando y sigo trabajando en otro sitio porque sé hacerlo eso sí es importante ya está pero ¿qué pasa? que ahora mismo yo entiendo que estáis en un nivel de otros problemas joder este es el puto punto sospechoso que no está más que todo el día jugando ahí a las criptomonedas joder este que está todo el día pegado a la pantalla viendo unos dibujitos que no sé qué joder este que no hace más que y no hace caso a nadie ¿sabéis cómo se cura eso? ganando ganando yo digo que se cura con algo que empieza con V visa claro claro y yo como tengo una visa pues en cualquier neobanco ¿vale? de los que ya conocemos un neobanco yo tengo la visa pero coño hay que rellenarla porque si se la das a la otra parte me ha quedado igual que sea tu marido o que sea tu mujer o que sea tú lo que sea como no se la des rellena estás jodido y claro en el momento que tú haces eso pasas de ser el bulto sospechoso que está pegado ahí todo el día jugando a ese juego de las criptomonedas que ya verás que el Satoshi Nakamoto no existe y te va a meter un palo a cuando viene una visita uy no le molestes que está trabajando y la visita uy sí sí es verdad que este está en los mercados financieros y ya la cosa cambia ¿qué tengo que hacer para rellenar esa tarjeta? es rentable ganar pasta y para ganar pasta ¿qué tengo que hacer? claro ahora bien yo voy a preguntar una pregunta muy simple más allá de meto la pata porque todos metemos la pata en los mercados todos tenemos operaciones en pérdidas esto es una realidad si alguien nos vende otra cosa es mentira ¿vale? por muy buena estrategia que tengas ¿por qué? porque a veces nuestra cabeza sabe lo que tiene que hacer pero nuestro dedo nos traiciona y esto es así y dices ¿y por qué le he dejado? ¡quita coño! pues no he podido hacer no lo he podido evitar vale he caído en la trampa pero más allá de esas cosas los que ya sois alumnos vosotros mi pregunta es ¿sabéis ganar dinero en cualquier mercado financiero? sí claro con las herramientas que tenemos en el curso y con un poco de experiencia yo creo que todos todos los que estamos aquí somos bastante buenos en el análisis técnico y lo que dices tú gracias a los webinar y a la comunidad hemos mejorado bastante a nivel psicológico entonces lo que antes era un oye oye que se va para abajo vendo vendo ahora es como venga voy a esperar a ver cuando hay suelo y compro más se va para abajo por fin bien cambia mucho la cosa pero pero al final ese es el objetivo es decir cuando tú comienzas un una transición un periodo en el cual estás aprendiendo te estás convirtiendo tú eras una persona y vas transformándote en otra cosa ahora eres un bicho raro que que surca las olas por ahí libremente pero que antes es que eras surfista ya eras surfista sin un puto duro no no lo importante es que antes estabas muy perdido y ahora ya sabes perfectamente lo que tienes que hacer en cualquier mercado en cualquier temporalidad da igual y además una de mis misiones ya sabéis cuál es que es sacaros del mercado de las criptomonedas y que hagáis una cartera de bien por otro lado que hay vida más allá del bitcoin de verdad os lo prometo a ver los que somos un poco más mayorcitos bueno pues tenemos menos tiempo para esas cosas y tenemos que arriesgar un poquito y esas cosas pero los jóvenes porque hay mucha gente joven en la comunidad hay gente desde los 21 hasta los 75 76 ponerse las pilas exprimir la oportunidad porque la oportunidad que tenemos ahora es una de esas que se da cada década recordar la que se dio con las.com en su día fue muy buena luego viene un cataplón la que se dio después con las tecnológicas que sigue realmente seguimos también dentro dentro de ese ritmo porque va una cosa de la mano de la otra y la que se está dando con blockchain en los últimos años es brutal es brutal y eso sí que hay que aprovecharlo y eso sí que sería una estupidez en cualquier nivel porque habrá gente que diga bueno yo voy a ir por aquí yo voy por este camino hay muchos caminos para poder conseguirlo lo que está claro es que si de verdad le quieres sacar pasta le quieres sacar dinero tienes que primero invertir segundo invertir en ti y tercero llevarlo de la forma correcta y así sí que vas a poder exprimirlo como un limón que decimos siempre vamos a exprimir esto porque no sabemos lo que va a durar ¿qué quiere decir con no sabemos lo que va a durar? que las regulaciones que vienen en el año 25 van a tener no sé qué qué sé yo entonces tenemos este año se puede exprimir a tope parte del 25 probablemente también después ya no sabemos cómo va a ser la economía que va a pasar si va a haber esa recesión finalmente que toca parece que toca 25 pero bueno yo no me fío de lo que de lo que nos digan yo prefiero ir paso a paso porque ya desde el año 20-21 nos estábamos muriendo dos y aquí seguimos o sea que lo justito de lo que dicen los noticieros lo justito ¿vale? entonces en la formación ¿qué vais a conseguir? pues vais a conseguir todo ese apoyo ¿y cómo? pues lo he paquetizado es decir el curso no ha cambiado simplemente hemos metido un bonus que yo llamo el bonus pollo sin cabeza ¿por qué lo llamo pollo sin cabeza? porque lo que va a hacer va a ser que pongas foco en lo que tienes que ponerlo aparte de todo lo que aprendes en el curso que puedes no tener ni idea puedes empezar de cero aunque sepa lo que es una wallet es suficiente ya está porque a partir de ahí vamos todo para adelante ¿qué vamos a meterle? vamos a meterle para la gente que entre ahora claro la gente que entre después ya veremos de momento 5 5 one to one 5 uno a uno ¿de qué es? de psicología el trading ¿vale? 5 one to one ¿de qué? de eso de scalping de trading ¿vale? cada uno lo adaptará al mercado que quiera 5 horas de cada una de cada una de ellas de estrategia conmigo solo una pero bueno no está mal tampoco una hora conmigo es bueno se aprovecha ¿qué más vamos a meterle? no charge ¿no? vamos a meterle no charge a tope claro ¿qué significa eso? pues que tendréis el curso de formación de no charge con 12 meses de acceso a todos los datos ¿vale? esto creo que debía ser obligatorio en todas las formaciones ¿vale? esto no lo vais a encontrar en ningún sitio no va a haber absolutamente nada cero algún curso que os ofrezca todo esto y mucho menos por el precio que lo vais a tener ni de coña ¿vale? porque no existe no es por otra cosa no es porque seguramente alguna copia nos va a salir por ahí ¿vale? entonces ¿qué podemos lograr? pues al final lo que he dicho antes dejar de ser un bulto sospechoso dejar de que tu entorno tu pareja total te tomen el friki en no sé qué en no sé cuántos yo no sé si a vosotros os ha pasado me imagino que sí ¿vale? estáis hasta los huevos de que os toquen las narices y al final ¿cómo se soluciona? pues siendo rentables y lo más maravilloso a mí me pasa yo si mañana mi hija pequeña a las 11 de la mañana tiene un problema voy a su casa no tengo un jefe que me diga oye que no puedes por favor déjame ir que tengo que comprarle el pan ¿vale? no, no así que bueno Charlie dice yo empiezo de cero bien claro que sí por ahora no, mi mujer está metida también en esto autodidacta pero menos que yo bueno te vas a sorprender mira yo ya sabéis que mi mujer estaba la he formado estaba aprendiendo y está con su carterita en One Fury lleva desde noviembre que empezó la cartera empezó con 350 dólares esos 350 dólares comprados en Bitcoin han subido de valor está en torno a 500 ahora pero lleva de beneficios un 65% alguien que no tenía ni idea yo digo que yo soy ya sabéis que soy el tonto del 5% porque cuando llego un 5% hago pum vendo y está yo digo que es la tonta del 3% porque la media que tiene es un 3% es decir que está llevando un control del riesgo muchísimo mejor que el mío esa es la realidad porque si yo ahora me voy a la eficiencia de cada una de las carteras para beneficio digo hostias que está en cuanto el pabril un poco me adelanta pero las mujeres tienen esa no sé esa diferenciación no sé imagino que es por algo el coco si lo tienen están todo el día pegándole vueltas al coco eso sí tienen su yo interno que le está hablando continuamente piensan por 3% y pero pero su no es que su aversión del riesgo sea menor yo creo que el riesgo que ellas son capaces de asumir es incluso superior al nuestro muchas veces pero lo hacen muy bien dirigido muy bien controlado porque tiene operaciones con un 1% de beneficio y operaciones con un 10% aunque luego la media se queda generalmente está en torno al 3,5% 2,8% o sea que siempre lo tiene muy muy controlado y tiene claro cuando entra y cuando sale o sea tienen otra cosa las mujeres tienen algo muy especial a la hora de controlar ese riesgo y las cantidades con las que entran sobre todo también el tema de cantidades es la leche yo no le he tenido que decir absolutamente nada de más allá de lo que se dice en el curso de cuánto tiene que meter en cada operación y es sorprendente es sorprendente lo digo por Cromander que decía eso Miguel dice yo quiero ser libre y yo también ser tu propio jefe es la clave sí evidentemente pero cuando haces un un traspaso es decir hay mucha gente que dice vale yo me quiero dedicar a esto ¿es posible? pues claro que es posible claro que te puedo dedicar a esto pero yo siempre digo lo ideal es que tengas otra fuente de ingresos ¿a mí qué libertad me ha dado? a mí me ha dado la libertad de no tener que levantarme a las 7 de la mañana para irme a estas barajas para luego un viernes por la tarde tardar 3 horas en llegar a mi casa por ejemplo eso sí que era una pérdida de tiempo y de vida hasta que dije mira se acabó ¿cómo? haciendo lo que más me guste esa segunda actividad si no está basada en una obligación está basada en que tú quieres en que es lo que tú deseas hacer en el momento que el mercado está raro porque hay meses que el mercado está plano y no puedes hacer nada con mucho que quieras sí haces un poquito de scalping ganar dinero pero no es lo mismo oye pues si tienes otra actividad yo a mí que me gusta a mí que me encanta enseñar a mí lo que me gusta es enseñar y dije se acabó a partir de aquí empecé pam 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 ya sabéis yo lo he escuchado mil veces no rompí el cerdo lo abrí 400 pavos 4 años 100.000 ya está ¿vale? y ese fue el paso hasta el año pasado joder al final mira Raúl calidad de vida hacer lo que te gusta claro entonces a mí que me gusta enseñar me encanta y más si es la actividad que a mí me gusta que más quiero habrá a Héctor si puede tradear y encima puede dar clases de surf por ahí una escuela de surf con las nueve tablas que tienes por ahí no sé sí a ver la historia es lo que dices tú si tienes otro income que entra dentro pues mucho mejor porque así también le puedes meter más chicha al trading tú tienes un vicio que no es normal voy a conseguir voy a hacer otro negocio para meterle más dinero al trading o sea bueno a ver tú ya tienes una esta mira y Trey dice jubilarme a los 60 o 58 claro es que eso es tiempo eso es tiempo para disfrutar ya está para hacer lo que te dé la gana yo no madrugo ni un día y el día que tengo madrugar me tocan las narices ya lo sabéis yo no es algo que por eso ya el vídeo ya lo hago a las 12 de la mañana el primero de la mañana no he madrugado a ver por ejemplo ayer tuve que madrugar pues bueno pues madruga no pasa nada yo de levantarme a las chulas llevo igual si es más si eso madruga no lo sé que cabrón yo me levanto a las 6 de la mañana cuantos años levantándome a las 6 que para mí eso es ir madrugar yo que sé y dije no no quiero no quiero y como no quería cambias pero lo he dicho o sea tú tienes una actividad que te da dinero te gusta porque entiendo que a ver si no os gusta el trading no os gusta el riesgo o tenéis demasiada versión no lo hagáis ni de coña ¿vale? ni de coña es lo que digo siempre cuando tengáis inclusive una operación un poco retorcida saliros fuera ¿vale? porque la salud mental tiene que estar muy por encima de cualquier beneficio que podáis tener ¿vale? esto es así pero joder la capacidad de poder pagarte un seguro médico privado ahora tengo una mujer con la espalda que la tiene para chope pues joder si necesita una resonancia va y en dos días se la hace no tiene que estar esperando un año en la seguridad social ¿claro? y eso es lo importante esas son las cosas que de verdad importan y sobre todo el tiempo que ya sabéis que yo lo dedico pues a me gustan mis mis helis mis cosas mis drones mis guarerías mis nietas si puedo ir por ahí a cualquier en cualquier momento hacer lo que sea el otro día se me inundó la cocina estaba yo aquí para poder arreglar la lavadora tonterías de esas parecen gilipolleces pero al final todo suma a una calidad de vida y un tiempo que le dedico a estar con quien quiero y como quiero y donde quiero bueno donde quiero me gustaría estar en otro sitio ya también pero eso ya se cambiará cada cosa lleva su tiempo donde quiero vale para estar entonces el dinero da la felicidad ¿qué creéis? ¿que lo da? bueno ayuda a conseguirlo ayuda ahí está porque si yo no tengo que preocuparme por las necesidades básicas ¿dónde pongo el foco? estoy con menos riesgo mi riesgo es mínimo si yo no tengo que preocuparme por conseguir todos los meses 3 o 4 mil euros para vivir el resto lo tengo que lo puedo enfocar en una actividad X la que sea que me dé más capacidad más dinero que amplíe ya está lo único que claro a veces es que es jodido tomar la decisión evidentemente claro decir bueno pues cambio de vida hago esto y voy a dejar esto eso lleva un periodo de transición sobre todo muchos de los que me dicen me quiero dedicar a esto vale pero es que va a llevar un periodo de transición desde que tú ya eres eficiente y eres productivo vale a dejar el trabajo en el que estás pero se hace se consigue claro que sí ayuda bueno 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 el tiempo es solo es lo que no vuelve sí Sandra dice el tiempo es solo es lo que no vuelve efectivamente ni va a volver o sea el tiempo que hayas perdido no vale ahora mi pregunta para todos sobre todo para la gente que tengáis ya menos experiencia ya he preguntado mucho a los que ya tenéis tiempo a los que no tenéis si seguís en la misma situación que estáis ahora ¿qué va a pasar con vuestras carteras? van a crecer se van a ir al carajo vais a ver cuándo comprar cuándo vender hombre con las herramientas que tenemos y con lo que hemos aprendido algo mejor nos tiene que ir sí o no digo yo pero yo me refiero a los a los que todavía no están formados pues yo estoy muy verde que todavía tú estás tú eres nuevo claro pero si no hubieras dado ese paso ¿dónde crees que estaría tu cartera? haciendo lotería haciendo bingo de esto vamos o sea de no ahí está lo acabas de decir haciendo bingo haciendo lotería sí está a decir en vez de ser un inversor eres un jugador eso es y esa es la diferencia ahí es donde hay que meterle un pedazo de cambio a todo hay que dejar de ser un jugador y empezar a ser un inversor y a pensar que un inversor con una planificación a medio y largo plazo pero también que en el corto te dé satisfacción y yo lo digo a todos al final coño habéis hecho una operación la primera habéis ganado dinero sacar la pasta llevarla a banco porque es que joder hay muchos de vosotros que todavía no habéis hecho eso conozco un montón de gente que ha empezado a meter dinero sobre todo en airdrops ahora voy aquí ahora voy allá y todavía no ha sacado ni un solo céntimo para irse a comer con su pareja o para pegarse un capricho el que sea da igual y esto es súper importante porque veis que el círculo funciona es decir invierto compro una cripto gano dinero vendo voy al banco saco pasta me la gasto y me la zampo si no haces hecho ese proceso es muy complicado que tu cerebro tu cabeza vaya a donde tiene que ir es prácticamente imposible yo el gasto que he hecho ha sido el curso este el gasto que he hecho ha sido para este curso pues entonces no has hecho un gasto una inversión claro ¿por qué? porque estás invirtiendo en ti claro estás invirtiendo en ti que es la clave o sea el resto el resto es aire es agua has hecho el de no charge aparte ¿no? o no y ahora en el screen que quiero pillar ah el de trading sí joder lo vi y ya te digo hoy lo he visto y me he flipado pero me he flipado que estaba excitado he dicho me pillo la bici al monte y guau he hecho el loco un montón para quitar la adrenalina pues estaba y digo lo he vuelto a ver digo esto hay que pillar vale pero date primero o cuando lo compres coge una obra con Joaquín ¿vale? vale para que te lo ajuste empieces a aprender donde hay un imbalance donde comprar donde sabes empezar a empezar a aprender ya trading scalping un poco profundo ¿vale? vas a ver que igual es como no charge cambia aunque estés empezando todavía ¿vale? pero como te veo vas vas como una moto ¿vale? pues en vez de ir como una moto un pollo sin cabeza como el bonus ¿vale? pues que vayas a tope ¿vale? esto es importante pero que vayas con una dirección correcta así que le pides al profe que te dé que te des ahora y luego ya le irás cogiendo a medida que vayas necesitando ¿vale? así que wey y ya sabes que hoy te lo he puesto en el chat que como eres alumno tienes un 20% de descuento todos los alumnos tenéis un 20% de descuento yo no sé por qué no sé por qué os empeñáis en no utilizarlo con uno pues si te sirve de ayuda con el 20% en vez de una clase cógele 5 a Joaquín porque te van a servir o sea hay un bonus de 5 ni te lo pienses no, no pero eso ya no existe ah ya no existe ahora estamos con la tarifa plana que os dijimos copón sale más barato todavía vale sale más barato pues ya lo voy a mirar sí, sí, sí vale dice comander si irán al carajo claro sí, es que sí ahí es sacar vamos a hacerlo inteligentemente una inversión claro sí, sí temporalidades cuánto dura el curso y cuánto vale ay Charlie ay Charlie punto de dolor vale lo que tú quieras cuánto quieres cuánto quieres bueno, a ver cuánto vale a ver valor cuánto vale Bitcoin cuál es el valor de Bitcoin y cuál es el precio de Bitcoin son dos cosas distintas si me preguntas por el valor más o menos te puedo rondar los 15.000 dólares más o menos si me preguntas por el precio es otra cosa en la web y además me lo han puesto mal pone 2.397 pero lo voy a cambiar ahora mismo porque son 2.497 pero como teníamos y gente está por ahí Joan si no me equivoco que lleva tiempo detrás y el precio que teníamos era 1.897 aunque hicimos algunas algunas rebajas el precio rebajado y lo voy a dejar ahora guardado grabado en la web para que podáis ir este 1.897 actualizar precios venga ya está vale 1.897 direct con con el con el incluye incluye voy a listar de la lista de las cosas que incluye aparte de lo que es el curso completo con los vídeos nuevos que estarán a partir del lunes del lunes vale de de mentalidad tenéis acceso también vosotros los antiguos capullos que venís aquí a sacarme la vida como si fuerais unas garrapatas 5 clases de una hora one to one de scalping 5 clases de una hora one to one de psicología de training es decir lo que sería un curso completo de psicología de training prácticamente una clase one to one de estrategia conmigo al finalizar el curso como siempre acceso al skid all in one para siempre acceso al skid al skid hold by keno el de hold por eso todos me tenéis que enviar vuestros los antiguos me tenéis que enviar vuestros usuarios para quitaros de alta en el skid lo tenéis gracias a los nuevos los antiguos gracias a los nuevos también tenéis el skid para siempre perpetuo una pregunta a lo mejor me equivoco los que estamos en un grupo de training view somos todos alumnos en los grupos de training view somos todos alumnos hay algún grupo que tiene alguno con un VIP claro es que yo en mi grupo no sé si son todos alumnos entonces si si ponemos ese script eso ya vosotros decidís con quien compartís con quien no los grupos de training view claro es que yo no sé la verdad es que no sé si son alumnos lo tenéis gratis es verdad si hay algún VIP por ahí tampoco pasan a decir los VIP también tienen el skid de hall precisamente por eso entonces bueno la gente que apoya el canal de alguna forma el VIP el que está en el VIP que tiene el nivel 3 le incluyo el skid de hall lo he sacado de circulación y solamente lo renovan algunas personas que he dicho hazme una oferta para hacer un pago de por vida y lo tiene de por vida ya también habiendo hecho un pago simbólico tampoco no te lo preguntaba es una herramienta que ahora se la voy a enseñar a los nuevos para que vean que es brutal vais a tener acceso a la comunidad durante 12 meses de discord que es un campus específico para los alumnos acceso a todos los webinars que hay los webinars que son oro puro o lo pueden decir los propios alumnos que están por aquí durante 12 meses luego hay una renovación para los nuevos cosa que no es para los antiguos es para los nuevos y bueno vais a tener acceso al contenido online de por vida con todas sus actualizaciones es decir no es que en los 12 meses se termina el curso y me cortas todo no no a eso vais a tener acceso siempre siempre como si fuera una enciclopedia de consulta lo único que se renueva es el acceso a la comunidad y el acceso a los webinars el resto tenéis acceso completo para siempre así que bueno a partir de aquí cada uno que tome sus decisiones importante la oferta hasta donde va a estar hasta el día 26 hasta el día 29 hasta el día 30 vale hasta el día 30 Charlie cada cuanto haces el curso una vez al año y empieza en enero no 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 lo hago lo hago alguna vez que otra al año depende al final depende del número de alumnos tampoco quiero volverme loco voy a limitar de hecho ahora mismo voy a cambiarlo también porque no he puesto que pueda estar vamos a poner el inventario cantidad ¿cuántas personas hay ahora mismo conectadas? 31 venga pues 31 vamos a sacar 15 15 plazas ya está actualizar ya está no hay más 15 suficiente más no sería no poder atenderlos correctamente así que me parece me parece bien los alumnos tenemos el hold by que no para siempre sí lo tenéis lo tenéis para siempre y vamos a enseñarlo para que bueno vea un poco las personas que pueden acceder a él cómo funciona voy a compartir la pantalla y qué es lo que puede hacer por vosotros jugadores hemos dicho que no jugadores no inversores vale esto es bitcoin contra el dólar en kraken así que vamos a encender el hold by que no plaz y qué hace pues bastante sencillo de ver no bueno empiezas aquí una compra una venta este lo hice para las ventas sobre todo para saber cuándo llegamos a un final de ciclo que nos avise de las ventas lo que pasa es que bueno luego dije vamos a hacer la inversa y que nos avise también de las compras el mejor sitio para verlo normalmente va a ser cuanto más antigüedad tenga el valor mejor entonces aquí en bitstamp lo vamos a ver un poquito mejor vale si os fijáis por ejemplo aquí en bitstamp si nos indica esta compra que por ejemplo no nos la indica en kraken por qué porque tiene antigüedad a full desde el principio vale bueno fijaros que al principio no decía compra vende compra vende compra vende vale y así sucesivamente a medida que ha ido teniendo antigüedad los datos son mejores y mucho mejor ajustados vale con lo cual bueno pues el ciclo pasado porque yo dije aquí hay que pasar a oro nos vamos y me dijeron estás loco te vamos a atolgar te vamos a quemar en la hoguera pues mira vamos yo creo que la señal fue bastante buena compra vende compra vende compra vende en fin un montón de herramientas para que tengas éxito ya está ahora el resto ya depende de vosotros vale no es algo que dependa de mí el poner foco el poner no sé el no equivocarte vale porque yo sé que todos nos vamos a equivocar el diversificar correctamente las carteras los exchange diversificar todo todo hacerlo hacer los pasos básicos lo tenéis a huevo vale ahora para los que compren de aquí al domingo a las 12 tendréis una entrada gratis y el día gratis vale a unos eventos que vamos a hacer este año van por zonas vale entonces va a ser Madrid Barcelona Bilbao y seguramente la zona de Valencia ya veremos a ver dónde cómo vale son quedadas vale son quedadas para que bueno pues entre los alumnos empezamos a conocernos a ponernos cara a compartir a compartir ya vale ya pasó ya pasó el no podemos quedar ya creo que ya sí vale y bueno pues ese día quedamos comemos compartimos ideas si podemos hacemos nos llevamos los portadiles y hacemos un poco de trading ya veremos cómo lo organizamos y sobre todo claro pues un día de convivencia un día que creo que podemos todos cada uno aportar cositas o a lo mejor son dos días ya veremos depende vale pero sí por lo menos un sábado completo y un domingo por la mañana creo que estaría bastante bien y es un poco lo que tengo planificado así que los que hagan la compra ya de aquí al domingo boom eso es lo que lo vais a tener y poco más chicos al final bueno hemos hecho 55 minutos quería hacer menos de una hora así que bueno está mal a mí no me ha quedado claro los antiguos alumnos las clases de con Joaquín y y de psicología ¿cómo son? para los antiguos pide cita y te cuesta 50 USDT cada clase vale regala si no eres alumno te cuesta 199 USDT tú eliges es decir que 5 clases si no eres alumno son mil pavos lo que cuestan 5 clases de scalping o 5 clases de o sea ya tenemos mil pavos en clases de scalping mil pavos en clases de psicología del trading más mil pavos que valen ya vamos a amortizar el curso para no meter la pata has dicho que también está no de charts incluido ¿no? está incluido sí sí está incluido pues déjame hacer un comentario para toda la gente que se lo esté pensando que tal que no sé qué yo no me llevo nada o sea por favor no dudéis o sea solo con la información que tenéis del curso y con no de charts no de charts es el único sitio que está en castellano o sea solo con eso no son 15.000 el curso pueden ser lo que queráis el valor el precio 1800 muy barato el valor del curso combinando las técnicas de que no con no de charts no se puede calcular ese valor o sea ni os lo penséis joder me vas a poner la cara de color es la puta verdad o sea si no lo diría yo lo sé pero claro yo no dice Charlie si hay clase cada semana ¿cómo funciona? vale el curso lo tenéis grabado puede ir a vuestro ritmo al principio por tiempo se os van abriendo las lecciones para que no primero para que llevéis un orden porque hay que llevar un orden o sea esto ya entra en el curso ya y haz lo que te salga no o sea eso no es hacer las cosas bien tenéis que tener una base y vais pasando por varios por varios temarios diferentes hasta terminar una persona media se lo termina en dos meses y medio tres meses hay gente que en mes y medio se la ha comido Borja por ejemplo yo creo que en un mes ya se la había zampado menudo pero hay gente que sin embargo que lo ha terminado en un par de meses y ha vuelto a empezar para revalidar el curso hay gente que lleva seis meses y tengo bueno tenemos al otro Borja que lleva un año y pico y todavía no ha terminado pero va a su ritmo vale Spiti González me dijiste sí sí correcto y además está Borja por ahí fíjate luego puedes repetir las clases las veces que tú quieras eso lo vas a tener para siempre es decir el acceso a todo ese material y las actualizaciones de vídeos que hagas sobre ese material vas a tenerlo para siempre vale o sea que no solamente te va a salir para formarte sino para tenerlo como consulta porque muchas veces se nos va la pinza vale y te digo oye quiero volver a verlo pues vas a verlo y después las clases que hacemos son cada 15 días hacemos un webinar que son los jueves 8 y media de la tarde que sabemos cuando empezamos pero no sabemos cuando terminamos es decir ha habido veces que hemos empezado a las 8 y media y hemos terminado pronto sobre las 11 11 y media y hay veces que hemos terminado muy pronto sobre la 1 1 y media 2 2 de la mañana sí vale depende mucho de las circunstancias en las cuales vais a poder consultar absolutamente todo no obstante está el campus vale la comunidad en Discord está prácticamente 24 horas porque como hay alumnos hay gente de todo el globo pues siempre si no está uno está otro está otro para resolver una duda pero lo normal es que la resolvamos en hora de España había veces que a mí no me da tiempo a resolver una duda porque ya ha llegado alguien y la resuelto que para eso ese es el gran valor de la comunidad estar entre personas que te dicen eso y que te ayudan pero los webinars que son todos los jueves jueves y jueves no ah vale vale y ahí si lo haces todas las semanas si lo haces todas las semanas no te da tiempo a absorber cosas para preguntar y además se convierte en un evento normal y corriente todas las semanas bueno pues esta semana no voy la semana que viene bueno ya la siguiente no no tiene que ser algo especial y para ser algo especial y que de verdad le saquemos partido todos tiene que ser dos semanas o yo ojalá yo me encantaba hacer un y si hay un webinar de emergencia porque hay un catálogo en el mercado pues ya sabéis vamos a hacer emergencia y hacemos pero los webinars se graban sí están grabados desde hace años y cada webinar ya os digo que eso es una joya o sea lo primero que yo voy a decir cuando entréis es iros a los webinars y empezar a hacer deberes porque ahí hay horas y horas y horas y horas de todo todo tipo de consultas que os podéis imaginar valen su peso en oro de hecho creo que los webinars valen más que el curso en sí o sea bueno lo uno es complemento del otro en realidad pero pero ojo es que es tremendo entonces siempre se graban porque hay gente que no puede acudir a esas horas es normal y si tenéis preguntas para que se resuelvan en el webinar os las ponéis antes y se resuelven en el webinar es lo ideal guay te estoy viendo te estoy viendo no vayas a comprar el skip sin pedir cita con con Joaquín vale no no que sí que es que lo quiero y todo lo que pueda aprender porque además le vi a Héctor hacer ahí un trading unas horas de trading y no sabía ni por dónde coger aquello digo ¿por qué ha hecho este? es bueno es muy bueno muchas horas y muchos errores cometidos y fijarte en lo que ha ocurrido nosotros es para aprender por eso el curso es fundamental y luego los webinars son solo cada dos jueves porque si fueran todos los jueves bitcoin estaría cero claro la vez que hay un webinar baja bitcoin entonces para tener todas las semanas rojas hay que dejar de reposar bien el webinar es para consultar sí 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 claro y puedes consultar lo que tú quieras cualquier cosa no obstante también lo puedes consultar en discord o sea cualquier pregunta que lances se te va a contestar siempre y una cosa súper importante ¿vale? no hay no existen preguntas tontas ni ni es que no tengo el nivel para preguntar ni es que eso no existe vosotros preguntar el que más aporta siempre en una comunidad es el que pregunta el que no pregunta ¿qué aporta? entonces preguntar preguntar porque preguntas tontas a no ser que vayan con mala intención no existen ese step de respuestas tontas así que lo ideal es preguntar y si preguntamos pues al final aprendemos todos hay cosas que yo no sé si yo no sé algo voy a decir no lo sé ¿alguna pregunta que tengáis por ahí? venga oye así de agosto me pasa cuando cuando lo hacemos los webinar ¿alguna pregunta? no no hay preguntas oye eso es que se han explicado las cosas bien ¿vale? bueno mira si lo he explicado mira si lo he explicado bien que ya sabías que estaba medio convencido pero yo ya he hecho el pago y estoy apuntado al curso la madre que te parió a ver a ver que yo lo vea madre mía Joan Joan me escribió ¿cuánto me escribiste? ¿se noviembre? creo que sí a principios de diciembre y estuvimos hablando y fíjate que yo le podía haber vendido el otro plan formativo el anterior y me dijo a ver mi situación es esta y yo dije creo que deberías esperar ¿sí? sí, sí así fue y tranquilidad esperar un par de meses y aquí estás pues no sé si no sé vaya mierda página web que tengo ¿ves? y luego al final estas cosas hoy tenía que estar mi página web súper guay súper bien puesta nueva con unas cositas que me están haciendo bingo ya tenemos la primera Joan ya sabes que la que hagamos tú estás en yo estoy en Madrid en Madrid pues ya sabes la que hagamos en Madrid que será la primera tú no pagas invitado ¿qué iba a decir? ¿qué estaba diciendo? Héctor tío dímelo joder ¿para qué tengo yo? la web que estaba con la web ah la web es eso que me tenían que tener hecha ya la web y de verdad que no hay manera o sea ha sido imposible pero no por no por ellos sino por mí es decir yo he comprado ese billete ¿no? es decir hacerme la web ponérmela tal 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 y hoy que tenía que estar pues para que oye los alumnos nuevos vieran ya jope vamos a y no está ¿por qué? porque yo no le he dicho yo no le he dado los datos ¿vale? entonces claro cuando empecéis una formación si os están dando todo pero no hacéis lo que tenéis que hacer ¿cuál va a ser el resultado? nos vamos a guano así que en fin este es solo para ti si quieres incluir el bono de seguridad y privada ideal ya lo he apañado después lo apañaremos lo apañaremos estamos trabajando ¿vale? para un futuro ya ya ¿vale? que va a haber un un bonus interesante ¿vale? vale pero pero está Charlie ahí que capullo adelantando cosas va a haber cosas va a haber cosas buenas va a haber cosas buenas para todos absolutamente para todos tanto los antiguos los nuevos los viejos vais a poder acceder a ese es una formación extra aparte esa es que no estamos no fusionando sino ayudando entre comunidades y hay cosas que hay que sacar de todo el mundo se aprenden cosas y hay una comunidad excelente en los super mega fénix ¿vale? que van a salir cosas muy buenas de ahí también así que ya lo iremos diciendo ya lo iremos apañando ya lo iremos apañando así que bueno alguna duda más que tengáis por ahí Joan bienvenido ya ahora mandame Joan mandame un email ¿vale? con tus usuarios de TradingView y de Discord para darte todos los permisos y ya poder meter ya que entres al campus directamente esta noche ¿Gerard? Sí no digo eso de CryptoFenix que me he estado mirando algunos webinars y he escuchado que hablabais de ellos pero no sé qué es y quiénes son son una son una otra comunidad de Discord que yo los llamo los tokenizados porque bueno tienen hay una especialidad importante en airdrops en tokens en cadenas de bloques diferentes que es la leche a la cual pues bueno se les puede sacar también bastante dinero tienen especialidades en seguridad y en privacidad en anonimización anonimización en internet cosa que es muy importante tema fiscalidad y esto también escuché algo de Miguel sí ahí entonces bueno todo eso lo están paquetizando para hacer una formación muy interesante muy 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 interesante vale y bueno a ver si hacemos ese bonus ahí estamos con ello estamos trabajando en ello todavía vale igual que pues está trabajando con NoChart para el S-Skibre Trading poder mezclarlo con las gráficas de NoChart pero bueno es que tiene tiene mogollón de cosas ya sabéis que todo cuesta mucho dinero simplemente el por ejemplo en NoChart el convertirlo a aplicación es un mundo y claro hace falta tiempo ¿por qué? porque cuando tienes un negocio tienes que recoger pasta vivir comer porque por desgracia tenemos la fea costumbre de comer vamos y a partir de ahí hacer escalar y evolucionar esos negocios ¿no? y bueno pues son son objetivos que van a eso a ese medio medio y largo plazo pues que poco a poco irá todo evolucionando y esperemos que sigamos todos juntos pues bueno mejorando mejorando lo que damos y lo que ofrecemos y eso al final lo que se trata vale Borja se tiene que marchar muy bien y una pregunta que no la diferencia por ejemplo en el curso este que tenemos bueno en el que estamos con el de trading ¿cuál es la diferencia en los dos cursos? en el que estamos nosotros o el que estás anunciando ahora la formación es la misma lo único que ahora veréis es que os van a aparecer unos cuantos vídeos más ah vale o sea lo que es el curso lo que es el curso en sí el curso es el mismo lo único que le hemos metido todos estos paquetes porque son complementos pero hay otro en la web ¿no? el tiburón rojo sí, no pero es el mismo es una duplicación es un ah, vale, vale vale lo que pasa es que ¿qué pasó? que cometí el error una vez de abrir las clases todas seguidas y está ahí heredado y ahora no puedo pasar los alumnos es un chocho de programación vamos básicamente que yo pues no sé pues no sé entonces no no toco porque como toque de repente me va a empezar uno que no puedo entrar al curso otro ay, que no me diga ay, que se me ha reseteado y empiezo de cero mejor lo dejo así venga, alguna cosita está por ahí a ver, ¿quién está? está Marcos Marcos, Gabriel Marina bueno, Madame Superávit wow, esa es Pili Jordi Mirela Albert Codina ostras, mira Albert que cedió ese premio que le tocó de No Charge JJ ¿qué hacemos con con lo que tenemos abierto para mañana? ¿las dejamos correr? o guardamos cosas abiertas para mañana o recogemos cosecha ¿qué hacemos? a ver yo en Bitcoin he recogido en Alcoins en Monero versus Bitcoin he recogido una parte y luego en Alcoins mañana creo que puede ser un día bastante decente en Alcoins yo yo tengo bueno, yo ya o sea, no es que esté en Brekiven estoy bastante más arriba ya pues si quieres recoger algo ante la duda no, no o sea, he recogido no, no si recoger he recogido parte y no es que esté en Brekiven es que estoy más arriba es decir que si me toca de hecho la duda más que si era recoger era si si buscara un retroceso para volver a entrar con lo que has recogido si retrocede yo por ejemplo la venta que he hecho ya de Monero contra Bitcoin es para un posible retroceso en el cual pum, lo enchufo imaginaos que ahora hace un doble suelo ostras, sería ideal sería la hostia porque mi posición mejoraría bastante con lo que ya le había metido que he vendido más el beneficio de eso así que oye he vendido un tercio compro tres vendo tres pues ya he vendido la primera ¿qué retrocede? se lo vuelvo a enchufar mejoro mi posición y en el siguiente rebote que puede ser cuando sea no me importa es un swing a muerte en futuro la que habría el otro día la que habría el otro día en lo diré uy como estoy estoy espesito estoy hoy espesito lo tengo por aquí en Prime XBT vale la que habría el otro día ahí en directo la he cerrado hoy que me decía el pesado de turno no te vendas ahí véndelo esto sabe quién digo como compramos y fíjate lo que le he sacado a la operación la gente la gente no sé dónde está o sea el mercado es fractal como dices tú y hay subidas y bajadas o sea podemos estar bajistas en semanal bajistas en diario pero en cuatro horas puede haber un rebote y le metes un largo que no pasa nada claro efectivamente efectivamente perfecto pues si no hay más preguntas aquí cerramos aquí Paz y después ya sabéis que los que entren de aquí al domingo tienen lo que tienen y los que entren después hasta el día 30 las plazas las he limitado a 15 y ya sabéis que yo lo que digo lo hago o sea ahí no me complico la vida y listo Anchas Castillas señores ¿cuánto dura? ¿cuánto dura el qué? ¿cuánto dura? Jordi ¿cuánto dura el qué? el curso imagínate los webinars ah los webinars de los jueves ¿te refieres? pues los webinars pueden durar de 8 y media el más corto de 8 y media a 11 y media el más largo fue hasta de 8 y media a las 2 de la mañana depende depende de vosotros al final depende de vosotros del mercado de que haya pasado también comentamos todo las dudas que haya me exprimís como un limón al día siguiente no me puedo ni mover pero nos lo pasamos muy bien encima encima uno cada 15 días durante cuánto tiempo siempre hasta la muerte siempre a ver para los que entráis nuevos dura un año ¿vale? dura un año tienes toda la mañana para descansar y al cabrillo y al cabrillo los webinars son para se hacen siempre entonces la gente los que entráis nuevos tenéis acceso a los webinars y a la comunidad durante un año 12 meses ¿vale? luego hay una renovación pequeñita que además ya cuando os toque renovar ya sale una oferta antes para que no lo dureis y ya está o sea que tampoco tampoco te tiene que preocupar eso es como si fueran para siempre las clases grabadas ¿cuántas son? pues son 120 vídeos por ahí más o menos por ahí 121 mira Gabriel 121 hostias 121 y ahora va una batería de espérate si los tengo aquí 5 más 4 9 más de momento más otros 6 que tienen que entrar de lo que hay de no charge ¿vale? que eso se va fuera de YouTube y se queda duración de cada vídeo depende porque es que hay vídeos que pueden durar 40 minutos y hay vídeos que pueden durar 15 minutos depende cuando es necesario que dure más dura más de hecho hay un vídeo que es como de 2 horas 40 pero está dividido en 3 o en 4 o algo así 4 partes varias partes el de criptomercados parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 chapa sí lo que pasa es que es importante es como el que el que quiere hacer integrales pero no sabe sumar y restar es imposible no vas a integrar en tu vida pues eso así que hay que aprender de todo hay que saber economía hay una hay una de los capítulos del curso que a mí me me gusta mucho que es el cuando os explico lo del el CME ese es ese es guay esa es cultura general mucha gente se sorprende cuando llega y dice ostras mira hoy he estado con con Christian el otro Christian tenemos dos Christian el nuevo Christian el nuevo en la clase en el one to one de final de curso me he hecho formaciones de todo tipo él es ingeniero de software master ha hecho otras formaciones de trading mucho más caras que esta dice si tuviera que valorar toda la formación que tengo en toda mi vida con este curso esto es todo me ha dejado ya lo sabía pero me mola que me lo digan de vez en cuando joder que mi ego pues oye se sienta un poco herido está bien eso de vez en cuando para mí la mayor satisfacción es cuando hay mucha gente y bueno pues hay un hay un alumno que está en en Tailandia y me escribió para decirme tío no sé lo que te puedo agradecer porque ellos se tenían que volver ya para España no quería volver para España ellos querían quedarse allí y no solamente se quedan allí y todo lo de hoy les va bastante bien sino que a la niña que van a tener ahora le van a poner el nombre de mi nieta o sea a mí el día que me lo escribió se me caían las lágrimas yo le decía a mi mujer toma léelo tú que yo no puedo pues eso son cosas que ponen la medalla mola es una forma muy buena de ayudar mira Miguel 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 a pesar de las hostias que se ha pegado y ha tenido tuvo la suya importante ahí está coño mira te abas Miguel y vamos a levantarlo como hay dios en eso estamos en eso estamos ha sido año y pico muy duro pero bueno el ave fénix claro que sí eso es ahí está oye te iba a preguntar quién es ese chico de Tailandia Juan Antonio ¿se puede decir Juan Antonio? sí es de los primeros no sé no sé si le he conocido o no yo creo que sí ¿sí? joder macho luego tenemos luego tenemos en Australia también que está siempre en el barco que es este pues que tienen un nombrecito también de estos nombres de de calaitos como digo yo no me acuerdo nunca me acuerdo cómo se llama pero es que es genial que cuando cuando baja del barco enseguida me está me está escribiendo pero es que siempre está liado tú lo conoces seguro yo creo que sí pues joder es que me extraña por 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 lo de Tailandia no no recordarle no sé si te acuerdas que yo volví yo sí que me tengo que volver esa fue la primera hostia esa fue la primera luego vino otra pero vamos volveremos el objetivo de todo esto el objetivo del curso el objetivo de estar aquí y otra vez es volver otra vez para no pisar a Miguel Miguel de que es alumno vale que igual de hecho ahora se van a Tailandia y la mujer para echar esa vuelta de ojeo van a estar unos cuantos días por allí y luego vuelven para irse a ver si le veo en algún webinar y le pongo cara está en todos ahora es súper más joven además fíjate que él es amigo es hermano de una compañera del cole de mi mujer de la EGB imagínate imagínate o sea Miguel mírate a Vax ahora bueno está a punto de romper la línea de tendencia yo creo que si retestea a la 20 en 4 horas igual le puedes meter algo señales en directo señales en directo di no es no es consejo de inversión no soy asesor financiero ¿en qué tiempo has dicho? ¿en qué temporalidad has dicho? el canal está en un diario bastante claro un canal descendente y está a punto de romper la línea de tendencia yo creo que si en 4 horas retestea baja un poco retestea a 20 hay que meterle yo creo yo la tenía en una temporalidad más baja y con esa vela de hoy o sea yo la tenía tirada desde el desde el tercer máximo más bajo digamos si la tiras desde ahí a mí ya me había roto y de hecho tengo un soporte de hecho tengo un soporte antiguo ahí que si hubiera hecho caso a mi análisis pues mira ¿qué hemos dicho al principio? si hubiese hecho caso a mi análisis claro la vela de hoy o sea la vela de hoy es la que rompe mi línea de tendencia y en la que se apoya y desde donde sale justo la vela o sea en el soporte pum clavado y de ahí para arriba ahí está ¿puedo compartir pantalla yo para que lo veáis? sí sí venga bueno vamos a ver qué hace un alumno vamos a ver qué hace un alumno no no sí vamos ya que estamos venga dos minutos dos minutos que hay que ir a cenar que yo estoy muerto de hambre no no si es para que toda la gente que hay por aquí tendrá que ir a sus casas ya es solo para que para que vea hoy mira el Charlie venga 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 dale a compartir ya te doy 10 permisos sí no sé si no sé si lo estoy haciendo a ver no sé si te lo digo la otra pestaña te lo digo porque te aprecio te lo digo porque te aprecio Miguel vale este film igual sí pero ten cuidadín porque yo creo que vamos a subir un poquito y como perdamos luego los 38 nos vamos a 32 seguro ¿se ve? venga ahí estamos viendo sí 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 yo tiré yo tenía tirada esta línea que yo creo que eran cuatro horas sí tiene pinta sí no sí yo creo que eran cuatro horas mi soporte antiguo aquí este los gordos son antiguos sí y ya está o sea justo pum pum pues no sé un 8% un 9% dicho ¿no? o algo así ahí está un chípico claro bueno que que tengo por aquí ojalá todos los días pudieras ganar un 100% en cualquier valor también que que tengo que tengo hoy por aquí mira te voy a decir lo que tengo a ver donde la tengo oye así de a gusto eh fíjate lo que hace el ave fénix la hostia mana que tengo más si están 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 casi todas bueno esta esta la tengo para hasta que se muera pero bueno entonces tengo una citas forever citas para siempre ¿dónde tengo una cosa? una de 200 en cuatro horas que en cuanto llegue nos vamos a dar una hostia gorda está 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 a puntito ya aunque aquí tengo ya recogido y no sé cuál era la otra ¿STX? ¿le he puesto? ¿ya? sí sí esta la he puesto no sé cuál es la otra no sé cuál es la otra espérate haz de haz de casa al profe y métele a a Monero contra BTC que es que como contraindicador vamos es que es increíble sí ¿no? claro ah la otra es Rune ¿dónde está Rune? está aquí buena cosa hoy ha metido un buen pepinazo Rune sí 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 ahí lo tienes no pero vamos la altura ha roto el máximo o sea que va por la media sí creo creo que estoy o sea creo que me queda no sé un 20 un 30% de la entrada hasta donde le dé la gana muy bien sí señor felicidades ¿poco a poco? poco a poco recuperando muy bien poco a poco por eso te decía digo que si 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 mañana o sea si me voy a la cama con las operaciones abiertas no quiero abrir ninguna más no quiero abrir ninguna más no pero deja deja ventas sí 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 no no o sea si eso lo tengo lo tengo hecho y dejar correr no quiero abrir ninguna más no me quiero agobiar claro y ya está pasito a pasito joder un 8% en Rune la madre me parió muy bien sí señor sí señor ahí ahí a tope perfecto mira el Charlie dice que decía venga venga ahí cuando pierda no lo enseñaré o sea no se equivoquen que bien lo llevan sí 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 aquí a ver como podéis esto esto que acabáis de ver ahora es un poquitito de lo que podía ser un webinar ya está de los jueves vale de los que hacemos los jueves cada uno comparte vemos dudas lo que haga falta y si tenemos que arreglar la política mundial también la arreglamos o sea esto es así también sirve para eso pero al final sobre todo para arroparnos todos así que alguna pregunta importante de los nuevos que tenéis alguna duda venga pagar pagar alguno más coño para que me vaya a la cama yo tranquilo el que se hable a la cama soy yo que ya he hablado mucho sí sí yo me voy a cenar también y creo que todos también un pis ya a la cama los que tengáis que consultar con la almohada consultarlo los que tengáis alguna duda no dudéis en decírmelo vale os he puesto ahí los correos electrónicos de todas formas los tenéis en todos los vídeos del canal de youtube en cualquiera tenéis los correos electrónicos sino cursos arroba criptosarts punto pro y ya está o al de criptonistv arroba gemil punto com si tenéis cualquier duda sobre la compra podéis pagar en criptomonedas también por cierto y listo así que poco más poco más un placer un placer muchas gracias a todos alumnos antiguos porque voy a avisa joder muchas gracias por haber estado alumnos viejos todos los que habéis estado en el webinar fantástico y todos los nuevos os esperamos ya ya así que darle caña y no vemos este jueves nos vemos este jueves nos vemos así que atentos todos chao chao